Otro fuera Ivo, 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 Ivo Otro fuera Bien Ivo, 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 Ivo Ay, que le tengo un blanco a este, cago en la puta ¿Perdona? Hacerme lascar, colega, y morir Estoy atrás Es hacerme lascar y morir Vení aquí, guacho Vení Sí, pero le tenía ya blanco, eh Acércate No No pienso morir por tu culpa ¡Vamos!